Ciudadanos consultados en diversos sectores del país, calificaron de positivo el discurso del presidente de la república, Danilo Medina Sánchez. Un discurso aceptable, yo me imagino, por la sociedad dominicana, no puedo decirle más de ahí, creo que es suficiente. Muy bueno, por cierto, sí, porque él se refirió a los temas que uno esperaba, principalmente ese tema que usted le contó a él, con el problema haitiano, que es un problema que verdaderamente tenemos en este país. Muy aplicado a todo lo que propuso durante todos los años que tiene de gobierno, ha logrado todo lo que él se propuso, haciendo lo que nunca se ha hecho. Expresaron que uno de los temas más importantes para la salud de la soberanía nacional es la aplicación de las normas migratorias en la nación. Todos nos han presionado y creo que el país tiene que tener una postura y una decisión firme, como la que él tiene. El que no se sienta dominicano, pues, que lo ignore, pero yo no estoy de acuerdo con que se le dé prórroga más, porque ya se le han dado bastante. Creo que esa es la manera correcta de trabajar lo que es eso de la inmigración aquí con los haitianos. Y en nombre del patriotismo lo que queremos es que todos no se queden en palabras y que se tomen acciones contra la violación indocumentada de haitianos pacíficos que tenemos aquí. Este es un país libre y soberano y aquí mandamos nosotros, más nadie manda que nosotros. Porque en otros países lo hacen, en Estados Unidos los mexicanos, que son los que tienen el problema que tenemos nosotros con los haitianos, no lo permiten. Ahora mismo están despatriando, están despatriando madres que tienen hijos que viven allá y los hijos los dejan allá porque sí están legales allá, pero a la mamá la envían a su país. Argumentaron que el presidente está actuando en defensa de los intereses de los padres de la patria, que con sangre realizaron un proceso histórico para independizar la República Dominicana del yuguaiteano. Para AN7, Logan Jiménez.